Saludos, de cristal y de arrojón, de cristal y de gobernador, y de paleta del amor, y de paleta del amor. Con tu mujer la canción, y de paleta del amor, y de paleta del amor, y de paleta del amor. Saludos. Tratando en la bala de paleta del amor son luce. Tratando en la bala de poesía. Pero creo que en este camino va a ser un camino que no sé si es lo que suele. Vuelvemos que, como hemos dicho todos estos días, lo que hemos dicho y lo que hemos hablado sobre todo, estas posibilidades no necesitan apéjus. Se generan ánimos a los que nos ayudan a hacer. Espero que nos ayudemos a dar cuenta de todas las personas. Esta es la historia que nos ayudamos a escribir antes de tres años. Para seguir. y no te acerir y no te acerir que hay una idea en el tiempo de la acerir que el equipo de la compañía con todos los esfuerzos y con todos los esfuerzos y con todos los esfuerzos y con los esfuerzos y si hay una cosa que hay que seguir no puedo darles la verdad porque es muy difícil Gracias por ver el video. ¡Déjus! ¡Ilgués! 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 ¡Eres! ¡Pero, yo le damos a un compartirlo! Y yo estoy muy agradecido porque no vengo a nada de la cátiva. Porque yo he estado en cualquier momento en el que ha sido el buen día. De hecho, es que no me han sido el buen día, pero en el que me dijo que no lo vio. ¡Eso es que no nos quedaron con la gente! ¡Eso es bueno! ¡No! ¡Eso es que no me han hecho la vida! Gracias por ver el video. Así como al finalizamos y hoy. ¡Vamos a hacer cada una dificultad para apoyar esta semana!